Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 16 de este Lego Piratas del Caribe. Nos quedamos justo aquí, en esta parte. Vamos como siempre a romper de todo un poco para desestresarnos. Rompemos todo lo que pillamos. Venga, a tope. Vale, me marcan ahí. Arriba tres... Tres piratas o tres figuras. Que se tendrán que unir a nosotros, supongo. Lo que pasa es que no sé cómo tendremos que hacer eso. ¿Eso qué es? ¿Un huevo o qué? No sé qué cosa más rara. Vale, ya no hay... aquí. Vale, a ver aquí qué piden. Vamos a... creo que es una caja con bombas, me parece. Si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, sí, señor. Ey, ey, ey. ¿Dónde va? ¿Dónde va la caja? Vamos a ver. Ey, no. ¿Con esto qué hacemos? A ver... aquí. A ver si atino, macho. Joder, chaval. Patinaré. Vale, ahí está. Me cago en la hostia, colega. Vale, ahora ha explotado, ¿no? Vale, con Jack me sale mejor. Vale, este... ¿Eso qué es? No, eso no. Este había salido aquí que quería, ¿ves? El huevo este, o lo que fuera. Vale, ese ya se nos ha unido. Vale. Vale. Vale, esto hay que montarlo. Bien, 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 bien. No sé qué pintan aquí estas pedazos de bolas. Un huevo. Eso es un huevo, lo que piensa el muchacho ese. Eso es lo que quiere, un huevo. Eh. Hostia, vale, vale. Pues eso hay que arreglarlo. Y no sé quién podrá, quién tendrá más. Vale, aquí hay más bombas. Oh, a ver. Ahora. Bien, 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 bien. Ya tenemos aquí a... Otro. ¿Y tú qué quieres? Música. Han salido notas musicales. A ver. Vamos a ver. No, este no puede hacer eso. Joder. El que quiero no se pone, hostia. Vale. Había que tocarle un poquillo la guitarra. Pues me queda la del otro. Vamos a ver si este... Vale, este se puede tirar. Eh. Vamos a ver. Me deja. Vale. De todas maneras, ha explotado. Pues esto, esto es lo que tengo que averiguar. No, este no tiene un martillo. A ver si tú... Tampoco. Ah. Vaya mierda. Ahora sí. Vale, vale. Este quiere un huevo, tío. ¿Dónde hay un huevo? ¡Eh! Míralo, chaval. Toma el huevo, anda. ¿Y este tendrá el martillo? Por aquí... ¿Hay algo útil? Vamos a ver. Vale, este sí. Bien, 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 bien. Ok. ¿Y ahora qué? Amigo. Vale, vale, vale. Pues vamos a coger un... Una antorcha. Vamos a prenderle fuego. Correcto. Correcto. Vale. Muy bien. Pues vamos para arriba... Cuando montamos esto. ¡Hostia, hostia! Tranquilidad en las masas. Aquí también hay bombas. Creo que sí que le he dado, ¿eh? La bomba. ¡Hostia! Vamos a... Ahí poner otra. ¡Joder! ¡Qué pejileron, macho! Vale, bien, hemos cerrado ya las ventanas. Hemos puesto las persianas estas para que no entren más. A dar por culo. Vamos a ver. Me hace falta... ¿Dónde hay? Antorchas. Eso es. Pero... Antes... Eso es. Vale, son banderas que no sé para qué sirven. Pero bueno, si... No cuesta nada hacerlo. Y supongo que si haces... X banderas, pues a lo mejor te dan algo, ¿no? No lo sé. Vale, este puede tirar de esto. Ok. Perfecto. Muy bien. Hostia, madre mía, cuánta dinamita, ¿eh? Hay mucha dinamita. Dejadme en paz, hostia. Dejadme tranquilo. Hay dinamita, pero... Pero no aparece lo de prender. Aunque sí había... No, pero... Esto sí no lo quiero. A ver. Es que aquí está para poner el barril. Pero... Eso no quería, pero bueno. Joder, pedazo de pistola. Escopeta o lo que sea, pero no. Creo que no me sirve para nada. Lo que tengo que encontrar... Creo es un bar... Joder. ¡Mempa! Es un barril... En el que subir, ¿no? Pienso yo que será así. Pues no sé, tío. A ver, si aquí va el barril, pero no sé de dónde... ¿Dónde poner? ¿Dónde encontrar ese barril? Tengo que tomar viento, hombre. Joder. Joder, colega. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver. Vale. Ya. Aquí. Joder. No lo había visto antes, tío. Venga, déjame paso. Te voy. Vamos a ponerlo. A ver qué es lo que sucede. Amigo. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí necesito... Eh... Joder, aquí no hay. Macho, tío. Necesito una antorcha. ¿Dónde huevos hay una? No. Aquí. Oh. Eso no. What the... Esto. Venga, vamos a prender. Vale. Ahora sí. Ahora va a pegar esto un petardazo. De huevo. Vale, bien, 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 bien. Joder, colega. Hasta la mierda, hombre. Vale, vamos a ver. Uy, porque esto... Vamos a huir por ahí, creo yo. Este es... No sé si será barba negra o qué. Hostia. A ver, a ver. A ver qué pasa. Chin, chan. Vamos a ver. Venga, pues parece que vamos a tener que... Joder, 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 joder. Esto, ¿no? Con todos los cañones que se mueven hacia donde yo estoy. Bueno, chaval. Esto es complicadete, ¿eh? ¿Veis cómo...? Tío. Venga, pues la puta. Dejadme tranquilo. Oh, que agobio. Ah, no. ¿Qué haces? Bajando, tío. A ver si así. Vale, así parece que sí. Vamos a ver, pero no, 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 no. Puedo repasar. Por ahí. Joder. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver. Esto. ¿Cómo funciona? Sí, me quito de en medio a los muerdas secas estos. No hace nada. No entiendo. Ni no entender. A ver, a ver, que hay que montar algo. ¡Déjame en palo, hostia! ¡Me cago en tu puta calavera, tío! Esto ya te va por culo. ¡Joder, qué pejiguera, macho! ¡Qué cansino! Vale, vale, vale. Ahora sí. Venga, mete ahí la espadoncha. Vale, vale, vale. Chorraco para arriba, supongo que... ¡Oh, sí! ¡Cómo mola! Vale, vamos a... ¡Uy, que me caigo! Vale. ¡Ay! ¡Pero tío, ¿por qué lo tiras? ¡Eres tonto! ¡Colega! ¡Qué manía con tocar la guitarra! ¡Hombre, por fin! Parece que hay que pasar por ahí. ¡Hostia, cómo mola! ¡Ay, no, no, no! ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas, macho! A ver, mete la espada otra vez, porfa. ¡Es un pesado esto! Vamos a cogerla por si hiciera falta. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, que va a cámara lenta, parece! ¡Venga, va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Caigamos ahora! Son pesado, ¿eh? Son pesado a más no poder. ¡Cuidado! ¡Vale, algo se ha caído ahí! No sé lo que es. Pero parece que hay que montarlo. Y aquí necesito la espada. Por lo tanto, necesito a Jack Sparrow. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde has venido? ¡Has caído del espacio! ¡Del cielo! ¡Qué cosa más rara! Vale, aquí puedo subir yo. Vale, bien, 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 bien. Ok. Pues a ver, vamos a meter la espada. Vale, vamos a pasar. Ok. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Esto. A ver, ¿dónde va? Aquí va uno. Vamos a darle. Amigo. Ya estás aquí. ¿Y qué? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Hostia, como canta el colega, ¿no? A ver, aquí. Madre mía. Hostia, qué buena, tío. Hostia, qué buena, tío. A ver, las sirenas. La venganza. La venganza de la reina Ana. Vale, nivel completado. Cocinero. Cocinero, cocinero. Gargen. Salamán. Cap. Cuidado auténtico. Vamos a ver. 61%. Y muchas moneditas. Vale. Ya lo hemos conseguido. Eso, todo eso. Minikit, uno. Y ladrillos dorados, uno también, nada más. Vale, pues vamos a continuar la historia. A ver qué pasa. Ya os digo, esto yo no lo he visto en película. O sea, no tengo ni idea de qué va. Vamos a ver qué pasa. Ey, 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 ey. Joder. ¿Sos que son? ¿Todos los barcos piratas o qué? No lo sé. Oh. ¿Esto dónde es? El pavo ese no sé quién es, tío. Pero es la monda. ¿Cómo lo han hecho? Vale, pues vamos aquí a romper todo lo que pillemos. Vale. Uy, aquí hay muchas cosas. Esto... Vale, se monta. ¿Y qué es? Ey. Hay más cositas. Esto... ¿Qué es? Vale, pues no sirve para nada. Ahí hay una pala. Necesito aquí al calvo. Seguramente esa pala la tengamos que usar para algo. Bueno, primero recolectamos todo esto. Vamos a ver qué tenemos que buscar. Eso. Acá. Vamos a ver. Vale. Vale, aquí. Muy bien. Pues ahora sí cogemos la pala. Empezamos... Uy. Esto es un castillo, ¿no? Sí. Madre mía, castillaco, eh. Castillaco, Paco. Vamos a darle aquí de hostias. ¿Y con esto qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uy. Vamos a ver. Ah, vale, 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 vale. Eso se queda ahí. Ey. Mierda. Joder, no puedo subir. Ahora me deja... Sí. Vale, bien. Vale, hay que ponerlo allí al fondo. Joder. No se queda ahí en la barca, pero tío. Amigo. Vale, vale, vale. Pues entonces hay que coger a otro. ¿Dónde está esto? Trae pa' acá. Venga, pasamos por aquí. Cuidado de no caerse. Pero, ¿y el puente, colega? ¿Dónde te vayas, eh? Eso, vale, bien. Vale. A ver, que pasamos por aquí. Con cuidado. Sube. Vale, bien. Vale, 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 vamos a construir o bien unas escaleras o un puente o algo así, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Vale, a ver, a ver, aquí el doble salto. ¡Ay! Joder, sube, blancaflao. Me cago en las hostias. Venga. La tercera irá a la vencida. No. Ni la cuarta tampoco. No hay quinto malo. Vamos a darle aquí. Amigo, vale, vale. Que podáis subir, ¿no? Sí. Pues venga. Vamos por aquí. Necesito aquí a este para que te vere a esta forzudo. ¡Qué máquina! ¿Esto qué coño es? Todo este tinglado que hay aquí. No sé para qué sirve todo esto. Ahí hay un timón, pero no puedo hacer nada. Por ahí va, corre algo por estas tuberías, no sé el qué. Vamos a subir. Madre mía. Venga, cogemos monedas. Vamos a... A coger esto y prenderle fuego. ¡Ah, amigo! Ah, vale, 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 vale. Pues nos va a tocar... Bajar para abajo. Aquí el del martillo, el amigo... Va a arreglar esto. Muy bien. Sí, señor. A ver qué es lo que pasa ahora. Ah, vale, con esto... Cambiamos... Para la tubería, ¿no? Y ahora sí se puede... A ver. Ah, vale, 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 vale. Hemos subido... Algo aquí arriba, ¿eh? A ver. Vale. Creo que esas... Esas... Es... Tanto la... Esta como la otra... Tengo que subirla también. Y tener ahí tres rayos de luz. Dándole a eso. Creo, ¿eh? A ver. Esto va a ser aquí abajo. Vamos a... Darle aquí a ver qué pasa. Vale, ahora se ha puesto eso verde. Vamos a cambiar esto. Vale, ahora... Llega eso ahí. Por lo tanto, creo que se habrá subido... El otro pipote. Eso es, efectivamente. Bien, bien, bien. Así sí. Así de a gusto. Pues vamos a prenderle fuego. Y ya habrá otro rayo más, efectivamente. Pues nos queda el otro. Vamos a... Darle aquí. Se pondrá... Uy, se ha cortado. Este en rojo. Vale, y ahora ese se pone en verde. Y cambiamos la tubería... Hacia... Hacia... Esta. Se supone que debe de haber subido el otro, ¿no? Ah, vale. Eso, no me asustes. Bien, 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 bien. Pues vamos a prenderle. Y ya... Hay tres rayos dándole ahí. Y a ver con esto qué pasa. Vale. ¿A dónde tengo que mirar? Vale, a la sirena. ¿Y qué es lo que pasa? A ver... ¿Qué va a hacer? Pues no tengo ni idea. Me hace gracia... Cómo canta el colega. A ver... Madre mía. A ver... ¿Qué tengo que hacer? Cositas... No sé el qué. ¡Otra! ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, coño, ¿eh? Con las sirenas estas. Que me pegan latigazos, tú. Será mamona. Hostia, joder, chaval. Están usando un conrodeos, ¿eh? A tomar por culo. Bien. ¿Esto pa' qué? Nada, nada, nada. Ah, bueno, aquí no he estado yo. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Pero... Aquí hay un timón que no puedo hacer nada. Ah, vale, 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 vale. ¿Y con esto qué? Debo de subirlo arriba de alguna manera. No sé si a la sirena, al haber... A ver, no, voy a subir por aquí más rápido. Al haber roto eso, el timón funciona ya. Sí, vale, bien, 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 bien. Y subirá eso, lo más seguro. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Pues aquí un poquito de dinamita. Vamos a colocarla aquí, en su sitio. Y debemos de colocar en el otro sitio verde, pues, más dinamita. No sé cómo. Por aquí hay... ¿Por aquí puedo subir o algo? No tiene mucha pinta, ¿verdad? ¿Dónde estará...? Joder, con las sirenas. A ver... ¿Dónde estará el otro de este de dinamita? Vamos a ver. Joder, hasta en el agua me atacan, chaval. Madre mía. Qué peligro tienen. Tío, ¿dónde hay más dinamita? No, esto no es. Esto es un barco. Ay, pues no tengo ni idea. Dejadme en paz. Joder, vaya episodio de... De cansinos y cansinas. Increíble. Por aquí no puedo subir. Esto, Nanai. Tiene que ser por aquí. A ver... A lo mejor el barco me lleva algún... Espérate que está el... ¡Ah, amigo! Que está el pavo aquí cantando. A sus anchas. Vamos a cogerlo con tu permiso. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. Y me llevo y todo. Sí, señor. Qué bueno, qué apañado. Por aquí... Bueno, espero que no me den mucho por culo las sirenas. Sirenas. Venga. Ay, joder, me cago en su puta madre. Buah. Me cago en... Qué coraje me da eso, tío. Ya no puedo, ya. Ni de coña. Ya voy a tener que saltar esto. Y ahora es lo mismo. Joder, colega. A ver, ¿dónde está la barca? No, aquí no está. ¡Ah! Venga, otra. Vamos a ver si atino ahora con la pos ya el equilibrio. Vale, bien. ¿Por qué me indica? Ah, vale, vale, que lo tengo que poner aquí otra vez. Vale, vale. Yo subo. Subo, no. Subo. O la cuerda esta. Venga. Vamos a darle. Venga, sube. Muy bien. Pues vamos a poner la... ¡Joder! Me cago en la hostia, tú. Cógete, anda. Joder, macho. Venga. ¿Y ahora qué? Ah, vale, aquí hay que colocarla. Ah, vale, ok. Muy bien. Venga, ahora aprendemos. Supongo que volaremos aquí la pared esta, el muro. Vale. Y ahora... Y ahora... ¡Uy, madre mía! Chaval. Oh, la sirena se ha quedado ahí en Cerraica. Madre mía. Ah, ja, ja, ja. Madre mía. Y ahora estos que... Este es el señor Gibbs. De los pocos que me acuerdo del nombre. Este nunca me acuerdo cómo se llama. Vale, Whitecap Bay. Muy bien, igual completado. Angélica. Y ya está. ¿Para qué más? Pirato auténtico. Eso, de monedas. Hemos encontrado eso, 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 eso. No está mal. Minikit. Solo uno. Y ladrillos dorados. ¿Cero pato entero? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver la cinemática que aparece ahora. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Que ya llevamos un buen ratico jugando. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Porque como ya os digo, esto no lo he visto. Esta peli, no tengo ni idea de por dónde van a salir. Los tiros. Fepazo. Vale, y ahora con la brújula, ¿qué pasa? Oh, ¿el barco? Manzana. ¿No es una manzana eso? Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí. Así que como siempre ya sabéis, like si te gustó, suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Adiós. Adiós.